Para las razones de Leonardo Farinia para tomar esta decisión, abandonar, a pesar de todo lo que contaba Nico recién, el programa de testigos protegidos. ¿Corre peligro su vida a partir de ahora? ¿Tiene miedo Leonardo Farinia? ¿Cuáles son las verdaderas razones por las cuales dice no quiero que el Estado gobernado por Alberto y Cristina me cuide más? No quiero que me cuide el gobierno kirchnerista, dice Leonardo Farinia. En un rato Lucía, que estuvo hablando con él, te va a contar toda la información. Lucía, adelantanos algo. Buenas noches. Diego, buenas noches. ¿Por qué decidió Leonardo Farinia salir de este programa? ¿A qué le teme? ¿Qué lo enojó? ¿Cuál fue la última medida que tomó Mauricio Macri que lo empujó a tomar esta decisión? ¿Y cuál es su principal conflicto de intereses con Cristina Kirchner? Te vamos a contar todos los detalles, toda la intimidad de Leonardo Farinia en unos minutos porque pudimos hablar con él antes del inicio de nuestro programa. Muy bien, y además Lucía nos va a contar hoy la justicia de Alberto. ¿Cuáles son los jueces con los que se siente cómodo Alberto Fernández? ¿Con quién va a trabajar? ¿Quiénes van a estar cerca del nuevo gobierno? El que empieza ahora, el 10 de diciembre, un poquito menos de un mes. Y Santi Fioriti, buenas noches. También con mucha información de todo lo que se viene, pero hoy pasó algo increíble. El último show de Lilita Carrió en el Congreso. Así lo vamos a llamar, entre comillas. Te vamos a contar por qué Carrió entró con lentes a la sesión, con quién se peleó una diputada. Atención, del bloque de Cambiemos. Y además habló de Cristina Fernández de Kirchner. Así le hizo Lilita, yo lo vi así, le hizo con el dedo en el hombro. En un ratito te digo además qué le dijo Lilita a la diputada. Pero no la amenazó, la otra dice no me amenace. No sé qué es Lilita. En un rato, en un rato. Después te cuento la frase. ¿La frase exacta? De Carrió a la diputada. Perfecto, toda la información en un rato. Y dos invitados de lujo que me encanta tener acá. Los considero amigos, grandes periodistas, referentes. Además en este medio, Willy Cohn, compañero de más de todas las mañanas en Radio Mitre en el pase. Willy, gracias por venir. Muchas gracias. Muy buenas noches, además qué elegante que se ha venido Willy el día de hoy. La verdad me llena de orgullo. Y también Nelson Castro, un gran del corresponsal aquí. Para charlar un poquito de todo, de lo que está pasando en la Argentina, de lo que está pasando en Latinoamérica. Él es el corresponsal, ha estado en los grandes epicentros de crisis de las últimas semanas en toda América Latina. Y también qué pasa con su final en Radio Continental. Vamos a charlar de todos los temas aquí con el gran compañero Nelson Castro. Arranca el programa de esta manera, quedate. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Bueno, algunas consideraciones cortas esta noche porque quiero escuchar a los invitados, lo quiero escuchar a Willy hablando de economía. Tiene una posición muy crítica de la ley de góndolas, por ejemplo, que tuvo ayer media sanción. ¿Cómo se imagina la economía de Alberto Fernández? ¿Cuáles son las posibilidades que uno ve tan diferentes entre algunas cosas que ha prometido Alberto Fernández y las contrarias, que también las ha prometido? Depende con quién habló. ¿Cuál será el camino que elija a nivel económico? Y lo mismo con Nelson. Así que no quiero perder demasiado tiempo. Pero sí quiero plantear algunas cosas que han ocurrido en las últimas horas que me parecen interesantes destacar y poner en contexto para arrancar el programa. Primero, lo que ha ocurrido con el aborto. De ambos lados, tanto en el gobierno actual como en el futuro gobierno, es bastante impresionante. Primero, porque lo que le pasó al gobierno de Mauricio Macri, que está en retirada, es... Podría decirse un papelón. ¿En qué sentido? Primero, por supuesto, en lo concreto, en lo práctico. Apareció una resolución, el presidente de la nación se entera por los diarios. Algunos dicen que era una resolución normal, habitual, que ha sido prorrogada en los últimos cuatro años y que simplemente eran algunas modificaciones técnicas las que tenía. Lo cierto es que si era de vital importancia para el gobierno, el gobierno se enteró tarde. Pero además, la mayor torpeza de esto que ocurrió es que el problema con la posición con respecto al aborto, esta semana lo tenía Alberto Fernández. Alberto Fernández era el que tenía que estar dando explicaciones hacia adentro y hacia afuera, sobre cuál iba a ser a partir del 10 de diciembre su posición con respecto a un tema tan delicado, tan profundo y tan personal como es el aborto libre y legal en la Argentina. Es muy importante entender que el gobierno de Mauricio Macri debe tener una salida prolija porque el lugar que le queda en la historia a Mauricio Macri, o que probablemente le quede en la historia a Mauricio Macri, va a necesariamente tener que trascender, o eso debería apuntar Mauricio Macri, tener que trascender estos cuatro años como presidente. Ya logra un hecho histórico que es entregar el mando en tiempo y forma por primera vez desde Marcelo T. de Alvear. Desde Marcelo T. de Alvear, que en la Argentina no había un gobierno no peronista que lograba llegar en tiempo y forma al final de su mandato. Primera parte del lugarcito que él tiene guardado en la historia a Mauricio Macri. Y la segunda parte, a mi criterio, es el de ser el arquitecto junto a otros referentes de la oposición, Alfredo Cornejo, que estuvo aquí la semana pasada, Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Miguel Ángel Pichetto, Lilita Carrió, Martín Lustó, hay miles de nombres, y estoy por supuesto siendo injusto con los que no nombré, con todos ellos, conformar una oposición republicana y por primera vez volver a presentar una opción competitiva desde el republicanismo al peronismo y tratar de conformar un bipartidismo sano en la República Argentina que no solamente consiga cada vez mayor nivel de representación, sino que además, como cualquier competencia de mercado, mientras mejores sean las ofertas de los que están enfrente, uno está obligado a ser mejor también. Sería muy virtuoso para la Argentina que por fin se conforme una oferta republicana que tenga los valores de las instituciones, los valores de la honestidad y demás, y eso se hace únicamente con inteligencia y con humildad en este final de mandato. Eso por un lado. Por otro lado, y no me quiero extender porque es algo que decíamos también en este programa la semana pasada. Esta discusión o esta diferencia que tuvo Alberto Fernández con el Papa Francisco es la prueba cabal de lo que veníamos anticipando. Alberto viene prometiendo, tanto en campaña como desde que es presidente electo, una cosa a un sector y exactamente la contraria a otro sector. En el caso del aborto es clarísimo. Al Papa le promete que no va a ser una prioridad, que no se va a tratar, que lo van a tratar de patear el mayor tiempo posible. Y una parte importantísima del electorado que lo votó Alberto Fernández en las últimas elecciones, que es aquellos que se ven representados con el pañuelo verde, les prometió que sí, que rápidamente iba a ser tratado en el Congreso el proyecto que no había llegado a ser ley la última vez que se intentó. Bueno, esto generó lo obvio. Alberto, cuando vos le vas prometiendo a todos todo el tiempo cosas contradictorias, en algún momento cuando tomás una decisión uno de los dos sectores se ofende. Decíamos la semana pasada que esto iba a pasar, no imaginábamos que iba a ser tan rápido y no imaginábamos que iba a ser además con algo vinculado a una cuestión social. Pensábamos en la economía, donde después quiero hablar con Willy Cohen, también pasan cosas parecidas. Alberto prometía una cosa, cuando iba a la Fundación Mediterránea con un montón de empresarios, con un montón de gente de la industria, con un montón de gente del sistema financiero y después le promete otra cosa totalmente distinta cuando se junta con los referentes económicos más vinculados a Cristina, más vinculados al kirchnerismo. No se puede prometer al mismo tiempo pesificar las tarifas o desdolarizar las tarifas y pretender que haya inversiones en vaca muerta. No son cosas compatibles. Uno no puede tener un tipo de cambio más competitivo, devaluar la moneda y al mismo tiempo decir que va a sostener el poder del peso. Hay cosas que al mismo tiempo no funcionan, en un rato lo vamos a hablar. Y venimos diciendo que es importante, más allá del gabinete, más allá de los nombres que se definan, de una buena vez, dos o tres lineamientos económicos claros para empezar a dejar de lado la incertidumbre económica y política que hay en la Argentina. Porque la diferencia entre las posibilidades que baraja Alberto Fernández y entre las promesas que ha hecho no es una diferencia de matiz, no es una diferencia sutil, son diferencias sustanciales. Se va a pagar la deuda, no se va a pagar, se va a renegociar, se va a renegociar con quita, se va a renegociar sin quita, ¿quién lo hará? Son un montón de cosas importantes que seguramente deberán empezar a conocerse muy rápido. Y después, algo que sí está pasando y que eso ya está absolutamente operativo y tiene que ver con la justicia en la República Argentina. Ya está activado el operativo para empezar a liberar a presos por corrupción. Lo vimos, empezamos a contar algunas ideas que tenían abogados como por ejemplo el jurista Eduardo Barcesat, pero empezaron a aparecer ya personajes como por ejemplo Lázaro Báez, definiéndose el mismo como un perseguido político, el señor mortero, el hombre mortero, porque ahora no se puede decir gordo mortero porque es estigmatizante. Entonces, el señor del mortero de aquella manifestación también diciendo que es un perseguido político el gobierno de Mauricio Macri. Había disparado en plena calle frente al Congreso. Se considera también un perseguido político. El Papa Francisco, el propio Papa Francisco sostiene esta doctrina del lofer, esta nueva palabra que se puso de moda que dice que los jueces junto a los medios de comunicación son los responsables de una persecución judicial injusta, sin pruebas, únicamente por la ideología de las personas que están procesadas. Punto número uno. En la mayor causa de corrupción de la historia, por lo menos democrática de la Argentina, que es la causa de los cuadernos, no puede haber más pruebas. Hay prueba documental, hay prueba testimonial, hay de todo. Es un expediente cargado de pruebas. En las causas que investigan la ruta del dinero, tanto la parte en la que Lázaro Váez recibía el dinero del Estado, como en la parte en la que él se lo entregaba a la familia Kirchner, no puede haber más pruebas. Pruebas de todo tipo, de lo que se les ocurra. Incluso hasta investigaciones periodísticas como la de Walcon Adamón, que probó muy fácilmente, en realidad, muy fácilmente no, sino con toda lógica, porque fue un trabajo extenso que hizo Walcon Adamón, cuando dijo, momento, dicen que este hotel está lleno todo el tiempo y no usan las sábanas, no limpian nada, no limpian los platos, no compran naranjas para el desayuno. y ahí quedó clarísimo que eso era una causa pero cabal y muy básica de lavado de dinero. Y apareció ayer Lázaro Váez. Y yo siento que Lázaro Váez, y esto es lo que le quería decir hoy, cruzó cierto límite con esta declaración que hizo en los tribunales de Comodoro Pip, porque perdió todo tipo de vergüenza y entró en la zona de faltarle el respeto a la justicia argentina, pero sobre todo a la sociedad argentina. Por supuesto, Lázaro Váez tiene todo el derecho constitucional para defenderse y es en el momento del indagatorio en el cual debe ejercerlo. La indagatoria es la instancia de defensa suprema que tiene cualquier enjuiciado para decir por qué es inocente, para clamar por su inocencia. Pero uno podría pedir cierto límite, el límite del buen gusto, el límite del decoro. Hay algunas frases que vamos a escuchar ahora que son realmente impresionantes. Vamos con la primera, donde Lázaro Váez se define como una víctima. Escúchenlo. La verdad de las cosas es que soy una víctima de una campaña atroz por parte de los distintos poderes reales de nuestro país. Esta campaña incluyó el encarcelamiento de políticos y empresarios demonizados por los medios para quedarse con todo, sin pruebas, sin motivos serios. Como necesitaban más y más presión, inventaron causa sobre causa. Todos los días una nueva. todos los días en la etapa de los medios gráficos, de los programas de televisión adicta y de las redes sociales. Bueno, ahí estaba. Ahí estaba Lázaro Váez, lo ve Nelson Castro, lo ve Willicón. En un rato quiero escuchar la opinión de ellos. Pero acá hay varias cosas importantes. Insiste con el tema de la complicidad de los medios de comunicación. No hay mucho más que decir. Insiste con que no hay pruebas. Es una mentira de punta a punta. Los fiscales, Polisita y Maíques hicieron un trabajo tan exhaustivo. fueron tramo por tramo de cada una de las rutas que se le otorgaron. Encontraron cuánto se le otorgó, cuánto se ejecutó, cuánto se le pagó. En la Argentina, Néstor Kirchner, Carlos Wagner y Lázaro Váez, Carlos Wagner era el entonces director de la Cámara Argentina de la Construcción, cambiaron la ley de obra pública de la Argentina para poder cometer la atrocidad que cometieron, que era darle la plata por anticipado a Lázaro Váez para obras que después nunca se realizaban. Esto está en la causa, pero obra por obra, ruta por ruta, kilómetro por kilómetro. Una investigación inapelable y que seguramente tendrá consecuencias judiciales o por lo menos debería tenerlo. Insiste, Lázaro Váez con que ha sido elegido para atacar un modelo de inclusión. Escúchenlo. En realidad, fui uno de los elegidos para poder atacar el modelo de país inclusivo, justo y soberano que soñó Néstor Kirchner. por mi cercanía ideológica, por mi amistad, por haber entendido a la perfección su ideario y por encarnar la pelea contra la carterización de la obra pública. Bueno, insiste sobre lo mismo, no vamos a redundar nosotros tampoco, quiero escuchar a nuestros invitados. La última, la que a mí me dio la sensación de tener que hablar de este tema. Me pasó en la radio cuando estaba en vivo escuchando esta declaración y me parece importante que todos lo miremos porque así como en su momento Cristina se definía como una abogada exitosa cuando no podía justificar, todavía no puede, el nivel de riqueza supremo que tiene ella y su familia, Lázaro Báez, para mí, faltándole el respeto a la justicia argentina y a toda la sociedad argentina, se define a sí mismo como un emprendedor. Soy un empresario emprendedor y dediqué parte de mi vida a trabajar y desarrollar una de las más importantes empresas del país llamada Austral Construcciones, dedicada a realizar obras viales en la Patagonia Argentina. Un emprendedor, ¿qué debe pensar entonces el que de verdad es un emprendedor, el que tiene un negocio, el que tiene un comercio chico, el que se está rompiendo el lomo, el que la pasó recontra mal durante estos últimos años de crisis económica en la Argentina, el que tiene que pagar un monotributo, el que tiene que pagar las tarifas, el que no le hace ningún favor el Estado, sino todo lo contrario, lo llena de impuestos, lo persigue la FIP, lo obliga a tener empleados en negro porque si no el negocio es inviable. ¿Qué puede pensar esa persona cuando escucha decir a Lázaro Báez que es un emprendedor? Dame dos cifras, Lucía, sobre Lázaro Báez, una de las personas que más me he investigado. Lázaro Báez dice que levantó una de las constructoras más importantes del país, algo que no es tan cierto es una constructora que tuvo como único cliente al Estado Nacional y que dejó de percibir fondos del Estado Nacional en diciembre del 2015. Cuando Cristina Kirchner deja la Casa Rosada, la empresa está en quiebra. Lázaro Báez, en otro tramo, dice persiguieron mi patrimonio, lo que nunca explicó cómo en 12 años pudo obtener un patrimonio de 205 millones de dólares. solo eso es lo que pudo la justicia probar taxativamente. Y solo bienes, solo bienes inmuebles. Pero a él el Estado le dio 46 mil millones de pesos, ¿verdad? 46 mil millones de pesos en 51 obras viales que según la auditoría que está en la causa que está en juicio oral junto a Cristina Kirchner, el 56% de esas obras no concluyeron. Muchas no conducían a ningún lado. Esos eran los caminos que no llegaban a ningún lado. Se está hablando mucho del plan contra la pobreza, las famosas tarjetas con dinero, con alimento. ¿Saben la cantidad de gente que se puede sacar de la pobreza con 46 mil millones de pesos? Bueno, esto es lo que se está investigando en esta causa. Lázaro Báez se define como un emprendedor. Ya quiero hablar con Willy Cohen de la economía, de la que hay ahora y de la que se viene. Pero una preguntita, Nelson, primero te voy a poner cara ahí cuando yo decía lo de emprendedor. ¿Cómo hay que escuchar esto? ¿Cómo se soporta que Lázaro Báez diga que es emprendedor? Bueno, dos reflexiones para agregar sobre esto, ¿no? Primero, efectivamente, lo que a lo largo de toda la declaración, por eso a mí me llamó la atención la mala estrategia de los abogados que han demostrado una incompetencia importante porque en ningún momento Lázaro Báez que no aceptó pregunta explicó esto que decían, ¿no? ¿Cómo hizo la plata? Que esta es la pregunta fundamental. Y el segundo punto es que si esta es la estrategia de defensa de Lázaro Báez, primero está hablando de la pobreza, de posibilidades de hacerlo y su destino es muy cierto, la cárcel. Lázaro Báez con este tipo de defensa no tiene otro destino que ser condenado porque yo te diría que lo de ayer ha sido la confirmación de todo lo denunciado a lo largo de estas investigaciones tan claras y tan contundentes. Gracias, Nelson. En un ratito hablamos tranquilos de todo lo que está pasando. Willy, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Si querés aportar algo de política, por supuesto. No, a mí siempre, digamos, siempre a propósito de todo este tema, siempre me gusta recordar, digamos, que la corrupción no tape la gestión. Es decir, ¿por qué fue posible Lázaro Báez? Bueno, Lázaro Báez fue posible por un sistema extremadamente estatista donde hay un rey, un funcionario que es el que decide sobre cómo se distribuye la obra pública en todo el país a través de, obviamente, la gestión nacional, las gestiones provinciales. En ese sentido, el gobierno de Macri, que tuvo muchas fallas en lo económico y ahí están los resultados electorales, en materia de contratación de obra pública, me parece que fue un gobierno bastante más decente. Obviamente, lo agarró la devaluación del 2018 y eso mandó al demonio todo. Pero, independientemente de todas las actuaciones judiciales que hay que llevar adelante, de todo lo que tenga que aclararse, lo que tengan que estar en libertad, presos, no perdamos de vista que, digamos, ese modelo de gasto público concentrado con un funcionario que es el que decide dónde va la plata es lo que permite que existan estas cosas. Entonces, me parece que hay que aprender en ese sentido y que la corrupción no tape la gestión. Está muy bien. A mí, personalmente, creo que lo malo, sobre todo de la última parte de la era Kirchner, el final del gobierno de Cristina, fue la gestión. La corrupción fue una consecuencia de la gestión. Es interesante el planteo, absolutamente. A mí me preocupa algo sobre el gobierno que viene, que es lo siguiente. Esto que un poquito contaba yo recién. La enorme posibilidad que hay, el abanico gigante que hay con respecto a la economía. Uno siente que puede tomar una decisión, Alberto, o exactamente la contraria, que no hay una claridad meridiana sobre cuál es o cuál va a ser la política económica de Alberto Fernández. Y en esta situación yo creo que la incertidumbre es un ingrediente que no le conviene a nadie. Sí, digamos, la única buena noticia que tengo para darte esta noche es que falta menos. Es decir, finalmente faltan dos semanas y uno supone que en las próximas dos semanas efectivamente se va a clarificar un poquito más el elenco económico. Pero coincido con vos, Diego, de que hay señales contradictorias en forma permanente. Posiblemente, bueno, por, digamos, la génesis o si querés, por cómo es la coalición que sostiene Alberto, que es una coalición muy heterogénea. Pero la realidad es que por un lado lo tenés Alberto Fernández diciendo el fin de semana la negociación con los acreedores va mejor de lo que dicen los diarios. Aparecieron otra vez algunos, digamos, algunas ofertas dando vueltas de fondos de inversión sobre la negociación de la deuda. Esta fue una semana donde los mercados, si querés, quisieron ser optimistas. La semana pasada el riesgo país había trepado por arriba de 2.500, esta semana se acercó a 2.200. Bueno, por supuesto que la clave es despejar la renegociación de la deuda en dólares y en pesos. ¿Por qué? Porque la corrida cambiaria, es decir, la corrida contra el peso no está terminada, está anestesiada, está el cepo y está la situación anestesiada, pero la presión sobre el dólar, la presión sobre los precios, eso continúa y la mejor forma de estabilizar la situación económica que permita incluso emitir un poco, que es lo que muchos quieren, digamos, para aliviar un poco la situación en la calle, para eso hay que despejar la negociación de la deuda. Es muy importante delenco ahí. Es peligroso emitir porque hay un sector del entorno económico de Alberto que dice, bueno, en una economía con cepo emitimos un poquito, eso genera un shock de consumo. La Habana no le preocupa, por ejemplo. La Habana dice que no le preocupa, Kicillof, por supuesto, tampoco. que consulta Alberto Fernández. Sí. ¿Qué pasa con él? Yo en ese sentido no tengo información precisa, pero quiero decirte, yo creo que la Argentina a las trompadas, a los golpes, aprende de las crisis financieras. Por ejemplo, en esta crisis que tuvimos, los dólares estaban. Cuando la gente fue a buscar los dólares a los bancos, los dólares estaban. No es poco. Y me parece que no se va a repetir lo que pasó en la Argentina en el final de la época de Alfonsín, donde el gobierno emitió pesos a lo pavo, llenó los bancos de pesos, abrió los bancos y financió una hiperinflación. Se aprendió de eso, por eso después tuvimos el corralito y el corralón. Y yo creo que en este momento, efectivamente, hay un riesgo porque hay una deuda en pesos que el próximo gobierno tiene que atender. Yo creo que esa deuda se va a seguir reperfilando. Es decir, no creo que el gobierno de Alberto Fernández se largue a una emisión irresponsable. Vos lo escuchás a Roberto Felletti, a Daniel Artana por ponerte, y todos los economistas están diciendo, bueno, por supuesto, en un momento donde baja la demanda de dinero, donde hay una aceleración inflacionaria, bueno, a mí me parece que eso no va a ocurrir. Pero bueno, naturalmente, las señales que aparecen es, bueno, el CEPO, la ley de góndolas, un Alberto Fernández que no parecería que no puede terminar de definir el equipo económico. Bueno, claro. Pero esas son cuestiones, ¿no? Y en la economía todavía falta definirse, pero después quiero charlar de lo mismo con Nelson, ¿por qué? Porque en algunos terrenos que también estaban en esta disyuntiva de si Alberto iba a ser muy parecido a Cristina o muy diferente, si iba a estar más cerca del ultracristinismo, o iba a estar más cerca de los gobernadores más tradicionales. Bueno, en los dos temas, por lo menos, en los que ha tomado una decisión, ha ido del lado de Cristina, ha ido hacia el kirchnerismo. Dos ejemplos. En la relación con los medios de comunicación, Alberto Fernández venía como el moderado, venía a tranquilizar, a cerrar la grieta y rápidamente tuvo varios conflictos, varios chispazos con muchos periodistas de los que le consultaron y cada vez que habla menciona a los medios de comunicación como el culpable de algunas de las cuestiones de la Argentina. En el ámbito judicial, a través de Lofer, lo decíamos recién, y hace poco en una entrevista que le dio al diario Página 12 dijo que, por ejemplo, si Clarín publica en la tapa, así dijo, que yo voy a subir los salarios un 35%, eso genera inflación, también metiendo a los medios de comunicación. Y después, en el contexto internacional, vamos a hablar de eso en un rato con Nelson, rápidamente, tal vez antes de lo que él esperaba, se tuvo que definir. Liberaron a Lula, se fue Evo Morales del gobierno y ahí también rápidamente Alberto Fernández optó por el lado más radicalizado ideológicamente de Latinoamérica. Veremos qué pasa en la economía, porque como decía yo antes, las diferencias no son de matices, son realmente importantes. Déjame meterte un datito, Lula fue invitado a la asunción de Alberto Fernández. Lula. Evo Morales también. Evo también. Están todos invitados. Dame de Farinia, rápido, hoy Farinia tomó una decisión trascendental, importante, urgente y peligrosa en algún punto, que es dejar de formar parte del programa estatal de testigos protegidos. Dice Farinia, no quiero que me cuide más el Estado argentino con el nuevo gobierno. Lucía Salinas habló con él, ¿por qué? Leo Farinia tomó esta decisión, hoy lo comunicó al programa de testigos protegidos que depende del Ministerio de Justicia que automáticamente le levantó la custodia e informó a la justicia que Leonardo Farinia no quería ser más testigo protegido. ¿Qué dijo Leo Farinia que esta decisión la toma? Porque le molestó el DNU de Mauricio Macri sobrepasar el programa de testigos protegidos a la órbita del Poder Judicial. Él sintió que las críticas en ciertos portales más vinculados al kirchnerismo que decían que era un decreto construido para limpiar las irregularidades que tuvo el programa con Leonardo Farinia. Lo dejaron a él en una escena que no quería estar. Entonces Farinia dice para demostrar que es todo transparente lo que yo hice me voy del programa. Me voy del programa y también lo que él plantea es tengo claramente un conflicto de intereses con Cristina Kirchner en las causas en las que él se arrepintió en las que él declaró como arrepentido es el primer arrepentido en causas por corrupción en la justicia argentina menciona a Cristina Kirchner toque intereses de la familia Kirchner y por supuesto involucró directamente a Lázaro Báez. Entonces lo que él plantea es tengo un conflicto de interés con la persona que va a ser vicepresidenta de la nación dentro de muy poco no le confía a este programa en manos del propio gobierno porque este es un programa que se caracteriza por ser confidencial. El domicilio en el que vive Farinia debe ser confidencial. Las personas que están encargadas de su custodia las 24 horas deben estar bajo absoluto secreto. Todo esto es a lo que renunció Leonardo Farinia. ¿Tiene miedo? Él no utiliza la palabra miedo pero claramente no está confiado no está seguro no cree que la protección que durante estos cuatro años con sus falencias y con sus aciertos este programa le proporcionó va a seguir teniéndolas con la próxima gestión. Y te doy un dato Diego Leonardo Farinia comparte abogado con otro arrepentido que tocó intereses de la familia Kirchner en sus declaraciones y que también decidió salir de este programa que es nada más ni nada menos que Víctor Manzanares. El contador. El ex contador de Cristina Kirchner son dos casos de dos arrepentidos que la justicia consideró que eran de un peso sumamente relevante y que ante un eventual cambio de gestión sobre todo Leonardo Farinia decidieron abandonar este programa que es lo que hay que entender que este programa es de ingreso y de salida absolutamente voluntaria. No hay que hacer ningún trámite más. Sin embargo la justicia quiere saber por qué Leonardo Farinia no quiere ser después de cuatro años más testigo protegido. Mañana a las 10 de la mañana tiene que presentarse ante el Tribunal Oral Federal 4 que lo está juzgando junto a Lázaro Báez por lavado de dinero y ayer Lázaro Báez trató de plantear en su especie de exposición que Leonardo Farinia era simplemente un mentiroso y un arrepentido guionado. Farinia le va a responder en breve a Lázaro Báez. Muy bien esta información que va a crecer con el Correo de las Horas que estamos contando. Farinia no puede hablar por supuesto por esto que decía porque mañana tiene una cita en la justicia y obviamente no puede hacerlo en los medios antes que en los tribunales. Willy, ¿cuál crees que es el principal peligro de la economía? ¿Qué es lo que te preocupa? Que vos decís hay que estar atentos con esto de cara al próximo gobierno. No, bueno me parece que el principal peligro es que se repitan los errores de digamos lo que generó el estancamiento especialmente en lo que fue el segundo mandato de Cristina es decir por ejemplo me preocupa que se vaya a una batalla política contra los acreedores que yo creo que parecería que no es la idea del Alberto Fernández que todos conocemos pero efectivamente como vos decís se ve una dominancia de Cristina cada vez más importante creo que además Cristina ha mostrado una vocación de poder y una vocación de influencia por ejemplo en lo que es el ámbito parlamentario en el control de la Cámara de Diputados sobre todo en el control del Senado que muestra una Cristina como todos la imaginamos sin perder tiempo con vocación de poder y bueno en ese sentido me preocuparía por ejemplo que se vaya insisto a una situación de prolongado default eso complicaría la estabilidad financiera y bueno y obviamente generaría peores condiciones para frenar la inflación es decir aquí hay que frenar la inflación me preocuparía también te diría que bueno que se vaya a un esquema bueno donde se vayan perdiendo cada vez más las libertades económicas el propio Alberto Fernández había dicho que el CEPO impedía justamente que ingresaran dólares y la Argentina necesita que los argentinos empezando por los argentinos empiecen a vender los dólares es decir generar las condiciones para que entren inversiones así que eso te diría que es lo que más me preocupa es decir una excesiva ideologización en la economía producto de la propia crisis es decir si Alberto Fernández no puede estabilizar la situación porque es cierto que recibe una herencia si querés duplicada que es toda la herencia que recibió Macri de Cristina acelerada por los tres años cuatro años de mucha inflación de Macri entonces en ese sentido la tentación a radicalizarte si no podés controlar la situación económica y bueno puede ser puede ser alta y eso te diría que me preocupa porque bueno muchos dicen bueno está el peronismo el peronismo la va a contener a Cristina los gobernadores esa historia de que los gobernadores la iban a contener a Cristina la escuchamos durante mucho tiempo así que bueno hay mucho hay mucho por ver todavía pero lo más importante la obligación del nuevo gobierno es evitar que la crisis se profundice es evitar que se acelere la inflación que vayamos a un peligro de hiper yo creo que eso perfectamente es administrable así que bueno veremos veremos ojalá gracias Willy por haber venido te veo mañana en el pase a ver si lo salvamos a Longobardi y esos monstruos raros que mira gracias por haber venido Santiago Fioritti venga acá por favor al frente mientras vamos también trayendo a Nelson Castro vamos a tener una charla interesantísima con Nelson contame de Lilita porque quiero verla Lilita quiero ver el video de Lilita porque fue impresionante el último show de Carrillo porque bueno un poco en broma también un poco en serio porque tuvo de toda la sesión mira a ver ahí lo estamos viendo así arrancó Carrió ahí está bien con los anteojos esa Lilita histriónica la hemos tenido acá en el programa también en ese estilo bueno en su casa usa lente de sol alguna vez la fuimos a ver y estaba de noche con anteojos de sol qué pasó con la diputada qué pasó por qué le hizo así en el hombrito a la diputada bueno mira ahí hubo un tema porque la diputada se llama Brenda Austin es radical sí es una mujer que responde a Ramón Mestre el gobernador de Córdoba perdón el intendente de Córdoba de la ciudad de Córdoba ella había estado ahí peleada cuando se apoyó a Mario Negri bueno la diputada en un momento de la sesión lo querés ver sí ya tenemos el video sí 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 veámoslo obvio la diputada dijo algo así como que no hay que irse en anécdotas en alusión a Carrió que había dado algún tipo de anécdota allí entonces esto le decía a la diputada rápidamente mencionar dos cosas también se ha dicho no me quiero no me quiero no me quiero no me amenace diputada no me amenace le toca el hombro no me amenace no me amenace diputada la diputada Austin le dice a Carrió no me amenace pero no la amenaza no la amenaza le dice las anécdotas también son importantes y le dice si querés hablemos de la anécdota de Mestre en Córdoba con la basura ah ahí había una chicana a eso se refiere con no me amenace algún tipo de irregularidades en la concesión de la basura no me amenace diputada no me amenace la llega a tocar poneme el telebine capete poneme de nuevo el tape porque quiero ver si la llega a tocar o no porque yo la vi la toca en un momento a ver porque yo la había visto antes de telenoche y no me quedaba claro si la toca o no no sé no sé si la toca si la toca la toca está bien no me amenace ¿en qué anda Lilita? bueno Lilita esta fue la última sesión rápidamente Lilita no va a más sesiones de congreso se jubila el primero de marzo le aprueban la la jubilación y después veremos qué hace acá contamos que tal vez tal vez en 2021 si la necesitan como candidata en la ciudad de Buenos Aires vuelve Carrió pero por ahora se retira de la política hoy tiró dos frases impactantes la primera tiene que ver con Cristina Kirchner y también con la posibilidad de que ella vaya a presa si lo había dicho en este programa yo tengo la valija lista con todos los camisones rayados para ir a la prisión juega con esta idea de ir presa también Lilita y la segunda hablando de Cristina Fernández de Kirchner dijo lo siguiente hay personas que no debieran haber sido elegidas por la simple razón de que no podrían ejercer el cargo por estar en prisión preventiva claro porque Cristina tiene pedido de prisión preventiva confirmado por la corte suprema y hoy se trató o se quiso tratar ficha limpia en el Congreso que ficha limpia un proyecto que apunta que aquellos que tienen causas de corrupción que están procesados no puedan asumir como diputados esta sesión se cayó porque no hubo quorum el kirchnerismo no lo permitió hubo 101 diputados se necesitan para el quorum 129 por eso Carrió hace alusión con esta frase a Cristina Kirchner que obviamente ya es vicepresidente electa gracias Santi Nelson bienvenido gracias por venir un gusto un gusto tenerte siempre acá en el programa un placer hablar con vos de todo está raro viste todo está como en un momento de transición complicada una transición que se congeló que se complicó mucho de ambos lados un contexto internacional Nelson que vos lo conocés mejor que nadie dificilísimo también la economía como la planteaba Willy la justicia con estas vicisitudes la relación la relación con los medios ¿cómo describirías este momento que estamos viviendo? mira esto es producto primero de la falta de jerarquía de las dirigencias políticas argentinas claramente esto creo que lo manifiesta esta transición esta discusión de si el traspaso va a ser en el congreso o no y demás eso te marca pequeñeces digamos la Argentina abunda en pequeñeces y eso es lamentable que exista lo veo al presidente el proclamado de la República Alberto Fernández Fernández tiene un desafío y una oportunidad tiene el desafío y la oportunidad de demostrar que es él el hombre con personalidad ahora si lo que él genera es sucumbir ante los planes de Cristina por supuesto que el destino de Alberto Fernández es el fracaso ¿hasta ahora qué crees que ha pasado? ¿ha sido más cercano a Cristina que a su propia bueno efectivamente digamos lo que se ha visto en esta transición ha sido una cristinización de Alberto Fernández lo cual por supuesto es algo penoso porque él tiene que superar ese fantasma del ser el títere de ¿no? esto ya le pasó a Néstor Kirchner con Dualde le pasó a la misma Cristina con Néstor entonces él tiene que superarlo eso Néstor lo superó de Dualde Cristina no tanto de Néstor ocurrió después del fallecimiento en la medida que Alberto Fernández muestre personalidad propia tendrá peso propio y su gobierno obviamente crecerá en la medida que esté sujeto a Cristina Fernández de Kirchner y sus planes y sus patologías personales por supuesto Alberto Fernández tendrá una enorme cantidad de problemas mayores a los que aún hoy tiene ¿a qué te referencias son con patologías personales? bueno Cristina es una persona patológica digamos el narcisismo la falta autocrítica el afán de poder todo eso está presente todo esto que describimos durante los años de poder digamos está presente en Cristina la cual además por supuesto está afectada por toda la situación muy particular de su mala relación con su hija y demás entonces acá hay un tema muy importante para marcarlo Cristina tiene un proyecto de poder que se transmite hacia su hijo y que efectivamente será el motivo de conflicto dentro de lo que es su gobierno ya lo estamos viendo lo que está pasando en los senadores los gobernadores mayoritariamente a Cristina no la quieren esta es una realidad muy clave salvo Insfrán algún otro que por allí Alicia Kirchner los gobernadores no la quieren y por supuesto hay un dato para tener en cuenta Cristina salvo con Kicillof perdieron los candidatos de Cristina perdieron en todas las provincias e inclusive en la provincia de Buenos Aires los candidatos de Cristina Florencia Saint-Tou y Fernanda Raberta en Mar del Plata perdieron entonces hay una situación para tenerla en cuenta y habrá que ver cómo la maneja entonces Alberto Fernández si lo que Alberto Fernández pretende es decir yo me quedo con el ejecutivo y vos manejaste el legislativo en búsqueda de esto va a haber problemas efectivamente va a haber problemas porque ahí hay un hombre que tiene aspiraciones que se llama Sergio Massa y que también va a jugar su aspiración que es la de ser presidente y la de él generar un liderazgo propio que pueda unar el peronismo por eso digo Alberto Fernández tiene un desafío y una oportunidad el desafío es que sea él y que efectivamente pueda lograr superar lo que representa Cristina Fernández de Kirchner que es la división y la división en la Argentina significa fracaso como lo fue para Cristina y lo fue para Macri recién decías lo venías contando sobre todas estas cuestiones vinculadas a Cristina en su momento en el otro gobierno fuiste uno de los periodistas más señalados por el kirchnerismo todo tipo de cosas que tampoco quiero andar recordando pero todo el mundo sabe a lo que me refiero sos parte del grupo de periodistas que la pasó mal en ese sentido ¿te preocupa la relación con los medios a partir de ahora con el nuevo gobierno? ¿te preocupa lo que se ve hasta ahora? ¿te parece que puede volver esa velicosidad ese señalamiento esa persecución desde el Estado? mira siempre hay un riesgo la gente me pregunta ¿tenés miedo? yo miedo no tengo afortunadamente como no lo tuvimos en aquel momento los que trabajamos como trabajamos pero siempre es un riesgo efectivamente porque obviamente esta idea digamos hay un elemento muy importante por eso digo ahí está la influencia de Cristina y me preocupa alguna cosa del presidente proclamado en esta insistencia de que los medios hacemos cosas más allá de las cosas que tenemos que corregir los medios por supuesto eso no está pero esta idea digamos fíjate vos en el libro de Cristina cuando habla del tema del traspaso de por qué ella no hace el traspaso con Macri ¿qué dice? un elemento un elemento clave querían esa foto es decir este es el elemento digamos que determinó era mi rendición como si la foto digamos para que ustedes vean la obsesión de Cristina por eso hablo de sus patologías digo que son inmodificables digamos este es el elemento de Cristina una foto como si una foto digamos una foto podría haber dicho bueno usted pudo haber hecho historia también para Cristina el tema de la foto era la obsesión por eso digo cuando aparecen estas cosas que están presentes en las redes sociales y demás y lo veo a veces al presidente proclamado perder tiempo en este tipo de cosas digo otra vez me insisto con esto Diego si el camino es este vamos a repetir cosas que nos van a hacer pasar mal a muchos en muchos momentos pero además lo que quiero decir que la Argentina se queda sin destino porque la enseñanza de estos 16 años los 12 años del Kirchnerato y también los 4 años de Macri en aquello que Macri insistió en estimular la grieta demuestra que con grieta la Argentina no tiene posibilidad de superación esto es lo que uno espera que aprenda el presidente proclamado porque a él le corresponde ese ha sido su discurso y ese es el elemento por eso digo el desafío y la oportunidad de cumplirlo con tal te quiero preguntar en base a esto que estamos charlando sobre tu salida de la radio tu salida de Continental se especuló mucho si tiene algo que ver o no con la política creo que no has hablado hasta ahora del tema así que por supuesto me interesa mucho escucharte mira cumplimos un ciclo se terminó un contrato y yo estoy muy agradecido de la gente de Radio Continental que me respetó en todo momento así que no tiene nada que ver con cosas políticas además son cosas que tienen que ver a los ciclos profesionales ¿no es cierto? así que cumplimos nosotros siete años allí ¿no lo vinculás con el cambio de gobierno ni nada? mira no realmente no así que y debo marcar que en los años allí que me tocaron años del kirchnerismo y años del macrismo el respeto de la gente de Pris y las autoridades de la radio hacia la libertad con la cual trabajamos fue absoluta eso yo lo valoro y lo agradezco así que entramos por la puerta grande y nos vamos por la misma puerta que entramos como corresponde tu carrera tu trayectoria por supuesto con nuevos proyectos y ganas de hacer cosas y a tu don de gente en eso es una energía te digo es un prócero en el fin y tiene energía yo lo veo viajar yo lo veo viajar lo veo como corresponsal en Chernobyl que toca todo en Chernobyl y digo cuídate Nelson nos quedamos con Nelson después de la pausa vamos a hacer el ping pong le vamos a preguntar por Evo Morales por Piñera por Maduro por Macri por el Papa por Grabois no te lo pierdes después la pausa muy bien seguimos acá con Nelson Castro y vamos a plantear este ping pong conceptos rápidos de figuras de la política tanto nacional como internacional arrancamos con uno de los más importantes de las últimas semanas Evo Morales ex presidente de Bolivia una controversia enorme golpe no golpe si estuvo mal si fraude ¿cómo lo estás viendo? alguien que perdió la oportunidad de ser un grande de la historia Evo hizo un gran gobierno lo afectó esa ambición desmedida de poder que fue su perdición ¿le decís golpe a lo que pasó? mira tiene mucho de golpe tiene mucho de autogolpe es demostrativo además de lo que representa en un país cuando la dirigencia política lo único que tiene y esto lo abarca Evo y a todos es la ambición de ver cómo confirma su poder y no cómo hace del poder un servicio importantísimo esto final vamos con la próxima en este caso el presidente de la nación todavía en función es Mauricio Macri ¿cómo lo ves en la retirada? alguien que perdió alguien que ganó dignidad tras la derrota pero que perdió una enorme oportunidad y creyó que ser presidente de la Argentina era casi lo mismo que ser presidente de Boca ¿y cómo te lo imaginás en la oposición? yo decía me parece que tiene una gran oportunidad nuevamente de construir o ser parte de la construcción de un sistema bipartidista un partido republicano que haga mejor al sistema político argentino ¿lo crees posible? el 40% de la segunda vuelta de la primera vuelta que hubo que fue casi una segunda vuelta es de él ahora si él cree que eso le da derecho a establecer una conducción verticalista en Cambiemos tirará todo por la borda y nos privará de esa opción de oposición republicana y fuerte que necesita la Argentina desesperadamente coincido próximo protagonista súper importante de esta última semana de todos los costados posible el Papa Francisco ha sido sin lugar a dudas protagonista de varios debates Nelson Francisco es un hombre con una enorme vocación política que tiene dos lecturas voy a contar algo que él me dijo la lectura del accionar político lo hace terrenal y en lo terrenal pierde cuando Francisco va hacia lo espiritual gana y el problema es que en la Argentina su accionar está dominado por lo terrenal la última tiene que ver también con el Papa Francisco es un dirigente social muy vinculado a él que ahora está un poquito más guardado pero tuvo también una estelería en el último tiempo Juan Grabois es un hombre que esto se lo dije además que busca la anécdota del escándalo para hacer ruido no se da cuenta que eso le quita trascendencia es muy impresionante te voy a contar algo Nelson estuvo aquí la semana pasada Mario Pergolini y tanto en cuanto a la trascendencia de Grabois como en cuanto a la oportunidad perdida que vos planteas Mauricio Macri han coincidido me parece que ahí hay también una especie de diagnóstico común si podemos si la tenemos dame la última foto la que tiene que ver con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que ha perdido también a manos de Kicillof una mujer que también tiene un rol en esta nueva posición que debería conformarse o debería tenerlo al menos tu opinión Nelson creo que Vidal ha sido un aporte muy interesante para la dirigencia política su derrota tiene que ver fundamentalmente con el egoísmo de Macri y con la decisión de Macri de impedir una negociación política que hubiera sido clave Vidal estuvo a punto de cerrar con Massa Massa le pudo haber dado a Vidal la reelección y al gobierno también Massa le dio a Cristina Fernández de Kirchner al kirchnerismo los 10-12 puntos que le permitieron ganar yo soy muy crítico de Macri Vidal fue víctima de Macri ella estuvo a punto de cerrar con Massa si eso se hubiera dado hoy Vidal seguramente sería gobernadora reelecta y posiblemente estaríamos en una segunda vuelta que lo pondría le hubiera puesto a Macri en las posibilidades de ganar que no tuvo perdón Nelson ¿qué pensás de Axel Kicillof que va a suceder a Vidal? mira Axel Kicillof tiene un verdadero desafío es un hombre que cultivó increíblemente una muy buena imagen entre la gente increíblemente porque uno debe acordarse lo que fue Kicillof como ministro de economía alguien que decía hablar de la pobreza es estigmatizar a los pobres por eso no hablo de la pobreza que negaba los índices digamos que convalidaba la mentira del índice de inflación Kicillof es producto en parte del kirchnerismo y segundo es producto de los defectos del gobierno así como Macri y lo que vino fue producto de Cristina Kicillof Alberto Fernández y demás es producto de lo que Macri hizo hay que tenerlo muy en cuenta después de la pausa quiero hablar con Nelson y con Santiago del traspaso de mando algo mencionó Nelson recién pero es uno de los temas también trascendentales ¿por qué? porque ya nos pasó la última vez que no hubo traspaso de mando y ahora vuelve a haber disidencias y opiniones diferentes con respecto a esto Santiago tiene mucha información la opinión de Nelson pero después de la pausa queda y合 41 COPYS ¿por qué? Porque ya nos